Esta es la correa número 25, es una tradición, es costumbre, porque más allá de lo que significa en términos de forma de celebrar nuestro aniversario, es parte del circuito de deportistas, de personas que adhieren a esta disciplina y la Policía de Investigaciones también forma parte de este circuito. Estamos invitando a la familia, a la familia policial, a los papás, a los hijos, vemos muchos funcionarios con sus hijos y que lo hacemos bien, eso es importante, vida sana. Estoy satisfecha de todas maneras, sobre todo con la inclusión que se ha hecho, con las personas con capacidad diferente en este tipo de eventos. Es bueno porque es una manera de dar que todos por lo menos tenemos las mismas oportunidades que todas las personas. No esperaba, pero di dos, di dos y se obtuvo el resultado de ahora, en primer lugar, así que estoy contento, aparte que había la primera correa con calor del año y se mantuvo bien, bien esta correa.